Hay tiro libre favorable al equipo del Perú, puesto para el servicio, de nuevo buscará el centro. Arriba Navarro, solo Velázquez, gran tapada de Roberto Rojas, excepcional Roberto Rojas, ante el remate a un metro de Velázquez. Realmente notable amigos telespectadores, pero sigue la carga peruana, con falta de Aradena en contra de Duarte. Y al parecer, solamente hay reconvención de parte del árbitro cuando estamos viendo la jugada. Maravillosa, esa es una gran tapada en cualquier cancha del mundo. Como salva en primera y en segunda.